vamos a hacer esto que vienes a circularte si no mueve aquí, espérame aquí le van a hacer un 10 wey, wey, gente aquí lo mate vamos para allá, vamos para allá uno no, llegue más gente siguen tirando, siguen tirando el hippie y la gente allá vamos para allá asoma este rey vamos a matar hay que matar al otro que está ahí vamos a matar al otro que está ahí tengo que esperar que aparezca si se deja agarrar ese esquema diablo te he escondido que haya que nomas mata si se deja agarrarse, si despido le deite el rap tiene una de las que apelacen tiene una de las que estaba enviando mierda con tu yo que viene que son 2 ellos Seguro, pero que había otro tirándole, vámonos, muédenos. ¿Cuántos quedan buenos los otros? No sé, quedó uno cojante. Vamos aquí, está casi 5 menos. ¡Bajan, quiero 10! ¿Cuántos quedan? 5, 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 6, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 8, 10. Quedan 3. El tipo que está ahí tiene que estar solo. Ten cuidado si ustedes... a ver. ¿Dónde estamos tirándole? Ya, no. ok lo vi son dos ellos, uno con una mini no me las ha tirado un tiro limpio se muevió, cuidado Porky no le tires Porky no las vas a prender con esas mini mira lo hay que te dije para el 50 para el 50 ahora ven a buscar conmigo si 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 no te salga, la vaso vi